Camel Y venga razones Como yo me cabe lo que me cabe Camel No me cabe lo que nadie No me cabe mi amore Camel Pañuelito que te di Que rumpe con la niña Que rumpe con la mañana Vais a mi suerte de ti Y yo rumpe con la mañana Que rompe la lupita Que rumpe con la matemática Que rumpe con la matemática Que la traja de ti Que rumpe con la insolución Que rumpe con la primavera Que rumpe con el primero Que se quiera vivir La acontación, la acontación llena de amor Porque mi adiós del cielo El único día me llena de acudir El mundo del pueblo La acontación, la acontación llena de amor La acontación llena de amor La acontación, la acontación llena de amor La acontación, la acontación llena de amor 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 La acontación llena de amor